El tema que traemos a discusión no pretende ser algún señalamiento, una condena, ni descalificación alguna, solamente queremos que nos aclaren a qué le denominó Huachicol Educativo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, el pasado mes de septiembre en la ciudad de Morelia. Después de participar como orador oficial en un evento conmemorativo al natalicio del héroe de la independencia José María Morelos y Pavón, el secretario de Educación Pública comentó lo siguiente, derivado del diagnóstico previo a la federalización de la nómina magisterial, la Secretaría de Educación Pública detectó un total de tres mil quinientas plazas ocupadas por aviadores en Michoacán. Posteriormente en su comparecencia en la Cámara de Diputados, el secretario de Educación expresa lo siguiente, esto lo vimos desde diciembre del año pasado, lo tuvimos que resolver porque nos decía que al estado de Michoacán le faltaban cuatro mil millones de pesos de presupuesto, cuando en realidad todo estaba entregado y lo único que se descubrió es que ese dinero se daba de manera alterna. El pasado 8 de octubre el mismo secretario de Educación reconoció que en Michoacán hay más de tres mil quinientos puestos que se dieron fuera de los sistemas formales de ingreso y además no se entregaron plazas, sino contratos de honorarios. Y remata, no toda la gente que está cobrando da clases. Gracias, me parece necesario en la Cuarta Transformación la transparencia de los recursos públicos, porque de comprobarse los señalamientos del secretario de Educación sobre lo que él denominó huachicol educativo en Michoacán, estaríamos hablando de una ilegal aplicación de recursos de cientos de millones de pesos. Y déjenme decirles que la opacidad es lo que menos necesitamos en nuestro país. Ya no puede haber pronunciamientos sin que pase nada, ya no puede haber declaraciones a la ligera sin que no ocurra nada. Ahora, sólo para que dimensionemos qué podría ser el huachicol educativo, quiero traer a ejemplo que si un docente promedio gana 10 mil pesos al mes, si hablamos de tres mil quinientas plazas docentes, hablamos de un ejercicio económico de más de cuatrocientos veinte millones de pesos al año. Saben ustedes que con cuatrocientos veinte millones de pesos por año se pueden comprar más de un millón seiscientos veinte mil paquetes de útiles escolares, si cada paquete de útiles escolares lo pagamos en doscientos cincuenta y ocho pesos. Con cuatrocientos veinte millones de pesos se pueden comprar catorce millones de desayunos escolares, considerando que cada desayuno escolar pudiera rondar en treinta pesos. Con cuatrocientos veinte millones de pesos se podrían construir ochocientos cuarenta salones para atender a una población de más de veinticinco mil alumnos. Y con cuatrocientos, con ochocientos cuarenta salones se podría atender con buena consideración a la mayor cantidad de alumnos de educación indígena de Michoacán, que en estos momentos carecen de un espacio digno para recibir educación. Y de paso se pudieron atender algunas escuelas dañadas por el sismo. En el caso de Uruapan tenemos dos escuelas dañadas por el sismo, que es la escuela secundaria Lázaro Cárdenas del Río y la escuela secundaria de trabajadores número ocho, que la SEP constantemente nos dice que ya están a punto de arrancar las obras para reconstrucción, pero no nos dice cuándo. Y ante esto tenemos una serie de cuestionamientos. ¿Acaso la Auditoría Superior del Estado no había identificado la asignación de las nóminas? ¿Acaso el gobierno estatal no sabía sobre la asignación de estas nóminas? ¿Quiénes fueron quienes maquinaron esta dinámica presupuestal? Por eso pedimos respetuosamente al secretario de Educación Pública, como a la Secretaría de Educación del Estado, que nos remita toda la información sobre lo que llamaron huachicol educativo, para explorar la manera en la que podemos coadyuvar desde nuestra trinchera y así construir marcos normativos que eviten este tipo de maniobras presupuestales. Es tiempo de acabar con las prácticas corruptas que las eran el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes. Y me parece necesario recordar que cuando discutíamos en esta soberanía la reforma, la nueva reforma educativa, así como sus leyes secundarias, todos, todos o la mayoría nos decíamos preocupados por la educación de la niñez mexicana, pues el tema del huachicol educativo nos tiene que preocupar. Yo quisiera saber si este tema solamente es un tema que se enfoque solamente a un estado o a varios estados de la República. Y bueno, la pregunta está en el aire, compañeros. Y por eso, compañeras y compañeros, pido que apoyen el presente exhorto. Apoyemos un sistema educativo transparente, eficaz y eficiente. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.